Una noticia que ha sacudido al país político de República Dominicana cuando faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales es la sentencia condenatoria de Miguel Gutiérrez, exdiputado por el Partido Oficialista en representación de la provincia de Santiago de los Caballeros. Fue detenido a principio de gobierno en el aeropuerto de La Florida y está recluido en una cárcel de Carolina del Norte. Y con relación al caso de Miguel Gutiérrez hay muchas cosas que tratar, muchas cosas. Lo más importante para mí, aunque voy a tratar de hacer una crónica de todo lo que ha pasado, lo más importante para mí es que el PRM aprende esta lección de la que ha salido muy bien, muy bien, porque el PRM, si le hubiesen puesto este caso en la mano, tomando en cuenta la forma como el PRM hacía oposición, el PRM no hubiese soltado este tema. ¿Cómo cogieron el caso de Joao Santana? Yo tuve problemas cuando estaba en el PLD porque yo le llamaba a Joao Santana el asesor chatarra. El asesor chatarra. Así era que yo le decía a Joao en las reuniones el asesor chatarra, porque yo sabía que Joao iba a meter al PLD y a Danilo en un lío. Y ahí lo metió. Pero el PRM se capitalizaba a eso todos los días. Pero en República Dominicana, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que son los mismos, pero con nombres distintos, partidos por la mitad, no tienen cultura de hacer oposición porque duraron 20 años en el gobierno y no saben cómo hacer oposición. Ellos no se sienten cómodos haciendo oposición porque no se lo creen. Ellos están acostumbrados a que lo cuestionen, no a cuestionar. Y entonces eso le ha permitido al PRM salir en coche del caso de Miguel Gutiérrez. Pero ese es un caso engorroso y no solamente de Miguel Gutiérrez. Es que también está el caso de Miqui Gutiérrez. Y está el caso de la diputada Pilarte, que está vinculada no a su esposo Miqui, sino a Miguel, también el diputado, porque el Ministerio Público está diciendo que ella hacía transacciones con él, transacciones millonarias. Incluso hace unos meses se llegó a una negociación entre Miqui y Miguel Gutiérrez para que Miqui, el que está preso en Estados Unidos, en Carolina, le devolvió a Miguel, le devolvió a Miqui, el esposo de Pilarte, 11 millones de pesos para llegar a un acuerdo y cerrar un caso que tenían. En medio de la investigación de la diputada. Entonces estamos hablando de dos legisladores. De dos legisladores. Pilarte, que es la esposa de Miqui, Rosa María Pilarte, y que también dice el Ministerio Público que ella y su esposo tenían negociaciones de lavado de dinero con Miguel Gutiérrez, el diputado que está preso. Es un cóctel que hay ahí que la oposición no le ha sacado provecho porque eso no es oposición ni en nada, eso está desarticulado. Pero que si hubiese sido el PRM en oposición. Y no hablemos del otro caso de Yamil Abreu y de otros casos que están aquí, el tipo que está, el diputado que está vinculado a la operación del Seibo y el que era director de, que era funcionario del gobierno, que está también en la operación de narcotráfico del Seibo, el PRM tiene que aprovechar que está en el gobierno para limpiarse de toda esa vaina. Y yo entiendo por qué. Porque cuando tú estás en la oposición, tú te agarras de lo que sea, estás compitiendo con el gobierno. Y yo lo entiendo, pero ya el PRM no está en la oposición. Entonces, ahora el PRM, que tiene mayoría en el Congreso, tiene que cerrar el boquete, la brecha por donde los narcotraficantes pueden llegar, no solamente a financiar campaña, que lo hacen en todos los países, no al Congreso, al Congreso. Señores, hablando, yo fui legislador. Ahí hay más de 10 personas que están vinculadas a eso. Más de 10. Algunos en bajo perfil, otros que se han tratado de salir. Más de 10. Y si no se cierra ese boquete, se van a meter 20 o 30. Eso es delicado. Y los norteamericanos, frotándose la mano. Porque ellos aprovechan estos casos para hacerle expediente a los políticos dominicanos y tenerlo en gaveta ahí. Y con esos expedientes, ellos consiguen lo que quieran de la clase política dominicana. Entonces, antes de yo tratar de explicar cómo se puede hacer eso, porque soy el autor de la creación de la fiscalía especializada en delitos electorales. Yo soy el creador de eso. Pero eso tiene una parte detrás que me costó muchísimo trabajo, la investigación y la formulación, para evitar que el dinero sucio, que el dinero que no tiene trazabilidad legal, entre a la política y a las elecciones. Y eso a mí me lo boicotearon en el Congreso. Pero eso está ahí. El PRM nada más tiene que coger esa vaina y modificar esa ley, la 15-19, de financiamiento electoral y meter eso ahí. La ley de organización electoral, régimen electoral. Pero antes, miren, señores. A principio del gobierno, Miguel Gutiérrez fue detenido en un aeropuerto en Miami. Yo me molesté por eso como dominicano. No por Miguel Gutiérrez. No, no, no. Yo a Miguel Gutiérrez nunca lo he saludado. No lo conozco. No, no. Yo me molesté porque yo entiendo que no fue a Miguel Gutiérrez que detuvieron. Detuvieron a un legislador dominicano. Entonces, la investidura, el canon, yo pienso que en ánimo de respeto recíproco, eso hay que respetarlo. O sea, yo no me imagino a República Dominicana deteniendo un legislador norteamericano. Llámese como se llámese y haya hecho lo que haya hecho. Yo creo las condiciones entre Estado y Estado para que sea República Dominicana que lo detenga y lo mande en extradición. Pero no detenerlo en un aeropuerto porque están deteniendo, están atropellando la solemnidad del Estado dominicano. Porque él, independientemente del boquete que permite que los narcos entren al Congreso, él era miembro del primer poder del Estado. Eso es lo primero que quiero dejar claro. A mí no me gustó la forma, no el fondo, la forma de la detención porque era un legislador que estaba en ese momento como legislador activo. Bueno, pasaron dos años, Miguel Gutiérrez seguía cobrando en el Congreso y luego intentó declararse inhabilitado para enfrentar un juicio por problemas mentales. Entonces, hubo que pedirle a un especialista de la salud mental que lo examinara cuando estaba preso en la cárcel de Carolina del Norte. Y el tipo lo examinó y dijo, no, este señor está hábil. Bueno, ahora, eso fue a principio de año. Ahora, ¿qué es lo que a mí me sorprende en el día de hoy? Bueno, lo que me sorprende en el día de hoy es que se esté circulando la información de que a Miguel Gutiérrez lo condenaron a 16 años de cárcel más 5 de probatoria, que son 21. ¿Por qué me sorprende? Porque yo le voy a poner la información aquí. Donde circuló la noticia de que Miguel Gutiérrez había llegado a un acuerdo con la Fiscalía General de Estados Unidos para declararse culpable por cinco años de prisión, no por 16. Entonces, le voy a poner el titular aquí porque aquí hay algo que a mí no me cuadra. A menos que Miguel Gutiérrez, después que llegó a este acuerdo, ese acuerdo se haya deshecho. Pero a principio de este año circuló la información, y nosotros lo comentamos por aquí, de que Miguel Gutiérrez había llegado a un acuerdo con la Fiscalía General para declararse culpable a cambio de cinco años de cárcel. Miren la información aquí. Fiscales federales acordaron reducir a cinco años y cinco meses la condena por narcotráfico contra el diputado dominicano Miguel Gutiérrez, quien se declaró culpable. El gobierno no se opone a la moción del acusado y acepta que, bajo los hechos y circunstancias particulares de este caso, y teniendo en cuenta las declaraciones de políticas establecidas y los factores de sentencia, el acusado tiene derecho a una reducción de sentencia, indica un comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, fechado del 2 de enero de este año. Conforme a los cargos que se imputaban, Gutiérrez podría ser condenado a cadena perpetua. Antes de la negociación, la Fiscalía recomienda al tribunal que Gutiérrez fuera descrito como supervisor o gerente de narco y no como líder de la red de narco y cocaína y lavado de dinero. Ven, ese comunicado salió a principios de enero. Ahora, ¿qué pasó de enero a abril? Porque lo que aparece hoy es lo siguiente. Estados Unidos, a través de la Corte del Distrito Sur de la Florida, aprobó el decomiso de todos los bienes del exdiputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, detenido por narcotráfico en la ciudad de Miami. A través de la moción ECF número 244 de la mencionada Corte, el pasado lunes 1 de abril, se dictó una sentencia preliminar de decomiso monetario por la cantidad de 2.171.000 dólares por un primer cargo de conspirar con otras personas para distribuir sustancias controladas en Estados Unidos, sabiendo que esa sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos. El exdiputado también enfrenta en un segundo cargo, el cual establece que de 2014 y hasta alrededor del 2020, o sea, el mismo año de las elecciones, en el condado de la Florida, Miami-Date y el distrito sur de Florida, la República Dominicana y otras partes, el acusado compiró para lavar dinero proveniente del narco. El documento destaca que cualquier organismo encargado de hacer cumplir la ley podrá embargar y tomar posesión de los bienes. Esa es la parte económica de la decisión. También le serán incautados un Rolex Selini Moonface, valorado en 1.7 millones de pesos, un pink Rolex Sky, valorado en 2.4 millones, una cadena de eslabón en oro de 14 kilates, como también la suma de 7.5 millones de dólares, 6 millones de dólares por lavado de activos. También incautarán 369.965 dólares, mantenido en una cuenta fiduciaria de Agrivis Law por el demandado fondo proveniente de la ejecución hipotecaria de bien propiedad ubicada en la Florida, etcétera. Ya. Entonces, ustedes saben que Mickey Gutiérrez está acusado de introducir a Estados Unidos 5 toneladas de cocaína que él admitió. Señores, estamos hablando de nivel Pablo Escobar, 5 toneladas. Entonces, dicho esto, dicho esto, a mí me sorprende que se haya caído ese acuerdo. se haya caído el acuerdo de Mickey Gutiérrez a... Sí. Se haya caído el acuerdo de Mickey Gutiérrez y haya generado, se haya generado entonces esta sentencia por 16 años de cárcel más 5 de probatorio. Porque el Ministerio Público de Estados Unidos había llegado a un acuerdo a principio de año con él. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo no sé bien. Pero, ahí está el tema. Y entonces, cuando... cuando el PRM se vio en la situación de tener que enfrentar el apresamiento de Miguel Gutiérrez, bueno, también tuvo que bregar antes durante la campaña con otro tipo, creo que era Dioscoa y Amil Abreu, que se llevaron en extradición. Y también tiene abierto el caso de la diputada Rosa Pilarte, que está procesada por lavado. Esa es la esposa de Mickey Gutiérrez, que ella, ellos, tanto Mickey, Mickey, ella y Miguel Gutiérrez están también, según el Ministerio Público, forman parte de una estructura local dominicana de lavado de activos. O sea, que el PRM tiene un problema serio de imagen en el Congreso que tiene que resolver. Que tiene que resolver primero porque... porque... es un tema delicado en función de que Estados Unidos acaba de sentenciar a 16 años a un legislador del PRM. O sea, lo digo que van en coche porque ellos no son la oposición. Si ellos fueran la oposición, eso tuviera más consecuencias. Pero, tienen la oportunidad de aprovechar la mayoría para cerrar ese boquete por donde se está metiendo tanto narcotraficante al Congreso. ¿Cómo se hace esto? Yo lo dejé todo hecho en el Congreso. Se llama Principios del financiamiento electoral. privado porque el financiamiento electoral público está resuelto por la ley, tanto por la de presupuesto como por la ley de organización electoral. Se le da un 0.5% de los ingresos presupuestarios locales, no de los fondos de cooperación ni de los préstamos, sino de los ingresos nacionales, 0.5% cuando hay un año electoral, como este, dos elecciones, y 0.25%, o sea, 0.50% cuando hay año electoral y 0.25% cuando no hay elecciones a los partidos políticos. Si hubiera más fiscalización, yo estaría totalmente de acuerdo con el financiamiento de los partidos. Lo que está proponiendo Javier Milei en Argentina de que los partidos no reciban financiamiento público es un disparate. los partidos tienen que recibir financiamiento público, lo que pasa es que ese financiamiento tiene que ser bien fiscalizado y el privado también y tiene que ser racional y tienen que rendir cuentas. ¿Y por qué yo no estoy de acuerdo? Porque en República Dominicana nunca un partido ha sido dejado fuera del presupuesto público por incumplimiento y no hay sistemas perfectos. ¿Qué significa eso? Que la fiscalización no es correcta. No me digan a mí que todos los partidos cumplen al pie de la letra con el financiamiento porque menos República Dominicana donde hay un 60% de informalidad y una cultura de la corrupción y nunca un partido político ha sido dejado fuera del financiamiento público porque hay fallos en la fiscalización. Ahora lo que a mí me preocupa es la fiscalización privada la fiscalización clandestina no sólo del narcotráfico el financiamiento privado le está hablando un político con 20 años de experiencia. ¿Cómo se hace la financiación privada? Cinco empresarios del área de las importaciones o del área de la ferretería o del área de la farmacia o del área de la construcción o de cualquier área se juntan con los candidatos en un patio de Arroyo Hondo o de Casecampo y a veces lo hacen público en cena abierta y le dicen mira ven acá yo nosotros nos juntamos y como tú eres un buen candidato un millón de pesos cuesta el cubierto para cenar aquí entonces el diputado va el candidato va y si son 20 gente se lleva 20 millones de pesos pero después que gana el gobierno el que gana el poder el presidente tiene que darle una obra a cada uno de los que dio un millón de pesos eso es lo que sale más caro del mundo ese financiamiento si es tóxico y chatarra ese sí ese sí entonces después sale Quirino diciendo no yo financié a Leonel y Leonel no lo puede mandar pues Leonel no lo demandó y después sale César el abusador diciendo yo financié a Danilo y lo más probable Miguel Gutiérrez fue al juez al fiscal de Miami y le dijo yo financié el PRM en Santiago que es lo que se está diciendo al ingeniero Estrella y yo se lo pregunté personalmente y me dijo no a mí él no me financió pero bueno entonces estamos hablando no solamente del tema del narcotráfico sino también del tema del dinero privado hay grupos empresariales aquí que dicen hazme una encuesta ahí cuánto tiene Luis 58% ok y cuánto tiene Leonel 20% y cuánto tiene Abel 11% ok del presupuesto de campaña que tenemos ahí el 58% da celo a Luis el 20% da celo a Leonel y el 11% da celo a Binader y se cubren y eso no puede pasar en un país como el nuestro antes sí pero ya no y como yo en el congreso traté de resolver eso haciendo transparente las donaciones ¿saben cómo? tres principios reguladores del financiamiento electoral privado primero las donaciones privadas tienen que ser impersonales para recibirla o sea ningún candidato puede recibir dinero tiene que recibirlo el partido segundo el partido tiene que notificar a la junta electoral de cada peso que recibe de quién lo recibe y publicarlo en línea para que todos los actores lo vean tercero para fines de entrega de las contribuciones las contribuciones privadas tienen que ser personales o sea que yo no puedo dar dinero a nombre de una empresa de 100 empleados ni a nombre de mi familia tengo que darlo a nombre mío tiene que ser personal y tiene que ser limitado y segundo y tercero las contribuciones personales son deducibles del pago de impuestos sobre la renta para que el Estado me reconozca la contribución política como un crédito fiscal entonces si nosotros hacemos eso todo el dinero que entre a la campaña tiene que tener un origen lícito lícito o sea que si tú pones una valla en la 27 yo como partido opositor o como fiscal electoral porque yo creé yo soy el autor de la fiscalía electoral especializada en delitos electorales yo soy el autor eso está ahí funcionando o debería estar funcionando yo no sé y tú pones una valla en la 27 y yo voy y te toco y te digo ven acá José Lalu ¿de dónde tú pusiste esa valla? ah no esa valla a mí me la dio el dueño del edificio vamos para el dueño del edificio porque si él te la dio él tuvo que registrar la donación en la junta si no ustedes van a ser procesados los dos por delito electoral ¿entienden? para que todo el mundo sepa lo que todo el mundo da y lo que todo el mundo recibe y eso es transparencia y el PRM puede hacer eso en el poder porque tiene mayoría yo tengo el proyecto y hacer eso es una forma de limpiarse el lodo de Miguel Gutiérrez porque el Miguel Gutiérrez enlodó al PRM al Congreso y a la clase política dos años después todavía estaba cobrando en el Congreso y repito ahí hay más de 10 casos vinculados al narcotráfico más de 10 casos y tiene que el PRM aprovechar la mayoría congresional para cerrar las posibilidades al dinero sucio en la campaña y regularizar el dinero del empresariado que si bien es cierto no es un dinero de origen ilícito si entra a la campaña de una manera clandestina el dinero del empresariado entra a la campaña de manera clandestina yo solo sé porque yo fui candidato y si tú no coges lo cuarto se lo dan a tu competencia y uno tiene yo tengo gente que me apoya siempre me estaban apoyando para secretario general pero son gente que no me piden nada simplemente que creen en mis ideas y yo hasta lo menciono públicamente pero me dan chele di parate cuando estoy en campaña que cien mil pesos di parate ahora cuando enfrentamos una campaña presidencial no se habla de cien mil pesos ¿verdad? se habla de miles de millones de pesos aquí una campaña electoral competitiva no ahora porque ahora no hay competencia electoral porque Luis está muy alto y Lionel y Abel están invirtiendo para mantenerse no para ganar pero aquí una campaña competitiva como la de 2020 estamos hablando de una campaña de más de cinco mil millones de pesos entre los partidos mayoritarios escríbanlo más de cinco mil millones de pesos eso es más de cien millones de dólares y eso tiene que ser fiscalizado el caso del diputado del PRM Miguel Gutiérrez tiene que ser convertido en una oportunidad no solamente para el PRM sino para todo el sistema de partidos políticos en la República Dominicana de... ponla... de la República